¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la sección de aquí! Estamos en un nuevo video, en una nueva concesión de Libertopia, sí, ¿ok? Estamos en una nueva concesión de Libertopia con nuevos secretos para descubrir, ¿ok? Primeramente ya sabéis que vamos a empezar por si han hecho algo nuevo en el avatar O algo, pues si han hecho algo nuevo en el avatar, pero tienes que comprarte el pase este Bueno, ahora lo vas a ver Este pase que valía 2021 Robux Y pues que ahora le han puesto rebajas por el del otro día Le han puesto 990 Entonces te puedes comprar este pase y entonces te obtendrás eso También han puesto esos regalos que sí los pusieron en la otra actualización No en esta, pero bueno, estos regalos ya no los puedes abrir Aparte si tienes que tener esto, después se los puedes abrir, pero ahora no, ¿sabes? Si ya los has abierto una vez, pues entonces no puedes volver a abrirlos hasta que pase el tiempo Y puedes volver a abrirlos, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver también, creo que han hecho algunos vehículos Si han hecho este vehículo Bueno, esto porque no se puede utilizar Ah, bueno, que aún no lo he hecho, tiene que llegar a los no sé cuántos likes de Libetopia Entonces han hecho algo así, algo nuevo por aquí Han puesto este arbolito que también te tienes que comprar el pase como cualquier cosa que ponga aquí Arbolito o algo así, ahí no, como puse Tienes que comprar el pase, pero también han puesto una cosa gratis Que es esta cosa alrededor que se te pone como en la espalda de un copo de nieve O algo así, pero no me gusta como queda, ¿sabes? Y eso me lo voy a quitar Y creo que esto es todo, ¿no? Vamos a ver en el inventario, creo que también han puesto algo más Pero peor es que aquí no me sale, ¿sabes? Aquí solo me sale esto Y si voy aquí no me sale nada más, que ya han puesto nuevo Entonces no sé lo que me está diciendo Pero bueno, ahora sí vamos a ir para la casa Aquí han puesto una nueva casa que es como en forma de iglú O algo así random, aquí nos vamos a poner aquí Y sabéis, todo eso de la neva, todo eso ya ocurrió en la otra clase de sesión Actualizaron Libetopia el mismo día que actualizó Brookhaven Bueno, sería lo contrario, ¿no? Brookhaven actualizó el mismo día que siempre actualizó Libetopia Y como todos sabéis, primeramente vamos a dar un tour de la casa Y luego ya vamos a verla Luego ya vamos a ver el secreto El secreto está bastante fácil No es nada complicado, no es nada de otro mundo El secreto, esta vez Libetopia no lo ha puesto tan difícil que digamos Entonces sí, vamos a ir Primeramente, o sea, si queréis rete hacer el vídeo o algo Si no queréis Puede ser como es la casa o si queréis investigar los otros mismos Pero también yo os indico de que sería mucho mejor de que seguir ese vídeo desde el principio hasta el final Porque puede ser que llega algo pues que tiene Que digamos A ver, que ahora no se me mete la palabra O sea, que tenga relación con el secreto O puede ser que a medio del vídeo pues decida ya enseñar el secreto O no sé, bueno Pero bueno, si vosotros os queréis saltar pues no pasa nada ya Después si veis que os habéis olvidado de hacer algo o no sé Pues de la plaza del vídeo Así que ahora mismo vamos a ir a enseñar la casa Porque nos hemos tardado como tres minutos y no hemos hecho nada, ¿sabes? Listo, vamos a ir por aquí Que aquí tenemos el salón Con... para relajarse Relajarse Aquí tenemos la pantalla de... Aquí tenemos la chimenea Entonces vamos a ir Y esta puerta pues no podemos entrarla Esa es una pista, o sea Aquí como ves está como envuelta de hielo Y no podemos entrarla Entonces una pista Aquí se nos dan una pista de lo que tenemos que hacer Pero bueno, ahora sí vamos a seguir Entonces vamos a ir por aquí A ver A ver, ¿por qué no? No se me abre Ah, listo, listo Ok, y ahora cuando... O sea, cuando atravesamos esta puerta mágica Que no se nos lleva Nos lleva como por ejemplo a este pasillo Y luego cuando tú entras aquí Es en plan te lleva a esto, ¿sabes? Una sala donde... Donde puedes relajarte y ver... Esto... No se hace mucho que... Que da esto Ya que tenemos el baño Entonces vamos a salirnos de aquí Y vamos a ir por aquí Vale, aquí sí nos salimos Esta la otra... Una habitación Esta una habitación Vale, ahora me he perdido en la casa Porque quiero volver a estar donde yo estaba Y aquí pues tenemos el otro baño Entonces vamos a ir Donde yo estaba antes Pero no me acuerdo, ¿sabes? Me he perdido Ay, está Y aquí es como para la parte esa Para poner maquillaje, no sé qué Y aquí está la caja fuerte Ok ¿Y ahora? ¿Dónde se iba, güey? Me he perdido Me acabo de perder Ay, no me digas Ay, no me digas Me acabo de perder Creo que era por aquí Sí, era por aquí Pero no, por este lado Por este lado Entonces esto Y a ver aquí Hay más aquí Creo que había también Aquí otra puerta Había esta puerta Que la hemos pasado Y había también esta puerta Y había también esta puerta Que esta puerta no Y aquí también es para poner coleccionables Pues ya sabéis Que Betupi ahora está coleccionando mucho Ay, aquí hay otra habitación Sí, hay otra habitación Con su escriptorio Con su escriptorio Con su PC Con todo Sus cosas Ok Ahora sí nos vamos a ver Si hay algo más Ok Nos vamos a ir Vamos a salir de aquí Nos vamos aquí Ok, luego ya estamos aquí Entonces aquí hay un Bueno, aquí tenemos más o menos Lo que sería la cocina Con la cocina aquí Con esto No sé No he visto una cocina verde Pero bueno No vamos a decir nada Ok Ahora si nos vamos Aquí tenemos como una última habitación Que es como una habitación más Para Pues grande Que tengamos, ¿no? Y aquí tenemos O sea Dentro de esta habitación También si entras aquí Está como Esta sala para hacer Sport, tocar música Y ya está A veces por tocar música Bueno, si querés jugar algún juego O algo aquí Entonces también estaré bien Vamos a ver hasta que Es para ponerte maquillaje O algo así, ¿sabes? Entonces es esto Lo que hay en la casa Y ya está O sea Esta casa no sé Para mi opinión Es bastante rara Porque Bueno Aparte es un glue ¿Sabes? Y No tiene Y por dentro No tiene que llegamos Mucha forma de glue Y aquí dentro No sé Es en plan Muy grande Vamos a ver si aquí Hay otra puerta Ah, pues mira Si hay otra puerta Cuando está otro baño Esta casa está repleta de baños Ok Ahora si nos vamos a ver Creo que esta casa No tiene jardín Vamos a hacer Nos vamos a ver si tiene jardín Porque no sé Se me hace muy extraño De que una casa De Libetopia No tenga jardín Bueno En este caso No está Porque claro Es un glue Y un glue No tendría jardín Pero tampoco tiene Para aparcar el coche Entonces No sé Estamos rodeando la casa Y de momento No veo nada Entonces creo que Esta está aquí Y ya hemos atravesado El trámite de toda la casa En tres minutos Ya la hemos visto toda Ok Ahora si vamos a enseñar El grandísimo secreto Ahora si Sabéis Esta puerta Donde no se podía entrar Está bloqueada de hielo O sea Está bloqueada de hielo Y aquí tenemos Como una especie de hoguera Que necesita Una antorcha Y vamos a ver Si podemos coger fuego De aquí Pero no podemos cogerlo Entonces lo único Que vamos a hacer Es ir por aquí Y coger la antorcha Que está aquí La vamos a coger Y bueno No sé por qué He pegado al aire Ah que se puede pegar al aire Mira Estoy pegando a una persona invisible Ok Toma persona invisible Por ser invisible Y ahora simplemente Nos La tenemos que poner Aquí en la hoguera Ok Listo Ahora Ahora es como ¿Veis como se está derritiendo El hielo? Es en plan Derritiendo Cada vez se está haciendo Más pequeño Una vez derritó el hielo Pues ya tú Ya puedes pasar Entonces ¿Se pondría? Ah no Tienes que clicar Para poder pasar Ok Y luego una vez Atravesada esta puerta Aparecemos aquí Y aquí es como se nota Alguna especie de regalo Ah se nota Un regalo Gracias Oh my god Vamos a ver el regalo Tan chan chan Nos ha tocado Una casita Ok Que guay Nos acaba de tocar Una casita Y bueno pues Este es aquí Este no es su novia Aunque yo Principalmente Cuando aparecía aquí Dije Ah otro obi Otro obi Dije Pero no No es su novia No sé Porque es muy random ¿Sabes? No nos pudimos subir aquí Porque no sé Hay como Una parte invisible Que no nos deja ¿Y por qué hay una casa? Yo la dejo ahí Bueno Yo no sé Es que hay Aquí hay una parte invisible Que no nos deja Sobre ni a estas cosas Ni a las otras cosas ¿Veis? Pues nos vamos a enseñar Sobre aquí No nos deja ¿Sabes? Es como una parte invisible Y pues ya está Aquí Y también También Hay este gato Bueno Es un gato O lo que sea Nueva colección Vale Nos ha tocado Esta cosa Que no sé Lo que es O sea Es como una especie De gato Princesa O algo así Random Y tiene como Una nariz De pájaro Bueno Lo cual sería Para los pájaros Una boca Pero no sé Porque tiene La nariz así Y bueno Creo que Ah mira En este No me he fijado En esta persona De aquí Bueno Es una persona Es un Lontaneo Bueno Bueno Ahora mismo No me acuerdo Como se llama Pero bueno Ok Y así El peluche Lo vais a encontrar Mira Yo que hice Estoy poniendo peluches Por todos los lados Ok Ignorad el peluche Que está al lado De este peluche Entonces el peluche Lo vais a encontrar Detrás de esta persona Estos dos Estos ajuntados Lo vais a encontrar Aquí detrás Y amigos Por aquí Vamos a acabar Este video Así que Bueno No olvides dejar Un super ver Mal Que os curta Mi canal Que no cuesta nada Ok Que ya estamos A punto de llegar A los mil seguidores Y no olvides Y subí en todas Mis redes sociales Que ya lo voy a Que ya lo voy a poner En la descripción Así que bueno Adiós